La lectura del libro del Génesis En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham llamando, Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moriá y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegué al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y le ofreció el sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, por ángel del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré. Bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la plaza. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabras de Dios. Palabras de Dios. Palabras de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha, no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Oremos. Oh Dios, Padre supremo de los creyentes, que multiplicas sobre la tierra a los hijos de tu promesa, con la gracia de la adopción, y por el misterio pascual, y si se de tu siervo habrá, el Padre de todas las naciones, como lo habías prometido, concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Acepta. Lectura del Libro de Leso. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar, a pie y en punto. Que yo voy a enriquecer el corazón de los israelitas que yo voy a enriquecer el corazón de los ejércitos para que lo persigan. Y me cubriré de gloria, a costa del faraón, y de todos los ejércitos, de sus carros y de los guerreros. Sabrán, en el juicio, que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria, a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguarda. También trajo luna de nube, delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los milímetros y el campamento de sus guerreros. La nube era tenebrosa. Transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contactos. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Señor hizo soplar delante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar, a pie en punto, mientras que las aguas formaban murallas, a la derecha e izquierda. Los ejércitos se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar. Todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró al Señor al campamento de un vicio, de la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento de un vicio. Trabaló las ruedas de sus carros, y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto, Huyamos de Israel, porque el Señor lucha a su favor contra Egipto, dijo el Señor a Moisés. Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los ejércitos, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía al mar, a su curso de siempre. Los ejércitos, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor deslegó a los ejércitos en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, los vinetes y todo el ejército del faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por los secos, en medio del mar. Las aguas les decían de muralla, a la derecha e izquierda. Aquí un día, salió el Señor Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los ejércitos muertos, en la orilla del mar. Israel dio la mano grande del Señor, orando contra los ejércitos. Y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor, y en Moisés, sus siervos. Entonces Moisés y los hijos de Israel, cantaron este canto al Señor. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ansalaré. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es Yahvé. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Las olas los cubrieron. Bajaron hasta el fondo como piedra. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, escritura al enemigo. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Los intrudas. Introduce y los plantas en el monte de tu heredad. Lugar donde hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor. Que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Todo. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Señor, también ahora vemos brillar tus antiguas maravillas. Y lo mismo que en otro tiempo manifestabas tu poder al liberar a un solo pueblo de la persecución del faraón. Hoy aseguran la salvación de todas las naciones, haciéndolas renacer por las aguas del bautismo. Le pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser justos de Abraham y miembros del nuevo Israel. Por Jesucristo, nuestro Señor, nos enviamos. Lectura del profeta de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. Cuando la casa de Israel habita en su tierra, la profanó con su conducta, con sus acciones. Como sangre inmunda fue su proceder ante mí. Entonces derramé mi cólera sobre él, por la sangre que habían derramado en el país, por haberlo profanado o consumido la fría. Los esparcí entre las naciones. Anduvieron dispersos por los países. Según su proceder, según sus acciones, los sentencié. Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi santo nombre. Decían de ellos, estos son el pueblo del Señor. De su tierra han salido. Sentí lástima de mi santo nombre. Profanado por la casa de Israel. En las naciones a las que se fue. Por eso, y a la casa de Israel, esto dice el Señor. No lo hago con vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre. Profanado por vosotros, en las naciones a las que habéis ido. Mostraré la santidad de mi nombre grande. Profanado entre los gentiles. Que vosotros habéis profanado en medio de ellos. Y conocerán los gentiles que yo soy el Señor. Orado del Señor. Cuando les haga su santidad al castigado, os repolveré entre las naciones. Os reuniré de todos los países. Y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura. Que os purificará. De todas vuestras iluminicias y delgadrías. Os he de purificar. Y os haré un corazón nuevo. Y os infundaré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de tierra. Y os haré un corazón de calma. Os infundaré mi espíritu. Y haré que caminéis según mis preceptes. Y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que vi a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo. Y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Oración de Dios. Como busca la sierva corriente de ahora. Así mi alma te busca a ti. Dios mío. ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de púbilo y alabanza, en el juicio de la fiesta? ¿Cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de púbilo y alabanza, en el juicio de la fiesta? Dios, Dios mío. 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 Dios mío.